¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión abierta mexicana que se ocupa exclusivamente de los temas legislativos, de los temas del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos locales. Vamos a la información. ¿Sabe qué? Pues resulta que el INE decidió que durante el periodo de intercampañas los candidatos a la presidencia de la República y a los distintos puestos de elección popular no debatieron. De plano, el INE prohibió los debates. Esto generó una gran polémica en el Congreso. ¿Por qué? Porque los legisladores calificaron esta medida de antidemocrática y que le quita a la gente, al ciudadano, la capacidad de tener elementos para poder decidir su voto. Veamos. La postura del INE de no permitir debates entre los candidatos a la presidencia de la República en días de intercampaña fue criticada por diputados y senadores de diversos partidos políticos. Señalaron que esto va en contra de la democracia y de la posibilidad de que la ciudadanía tenga mayores elementos para decidir por quién votar. Generaría una situación de incertidumbre que nada ayuda a la estabilidad política y social de nuestro país. Lo mejor es que, como se ha hecho en otras ocasiones, aunque digan, no será posible. En verdad que parece que estamos en el México de las absolutas rarezas. Los legisladores dicen que con decisiones como estas, el INE solo beneficia a quienes no quieren debatir. El tema de impedir los debates en este periodo de intercampañas, bueno, pues le ayuda mucho a López Obrador, ¿no? Porque él es el que rehuye esta forma de confrontar ideas, pensamientos, posturas y le ayuda. Es una cosa ahí muy rara que tenemos que legislar sobre ello porque la verdad es que se presta para muchas cosas. Y pidieron que cuanto antes el INE que encabeza Lorenzo Córdoba corrija estos desatinos. Yo creo que esto de intercampaña deberíamos de, en las próximas reformas políticas, suprimirlo y ya permitir, como existe, darle regularidad a lo que en este momento está sucediendo, que son campañas de todos los que eran precandidatos, ahora son candidatos. ¿Y los candidatos? ¿Por supuesto que sí. Finalmente los legisladores coincidieron en que el debate es una herramienta necesaria para la democracia, ya que permite comparar y contrastar ideas, lo que se vuelve indispensable a la hora de tomar una decisión informada. Esto es en beneficio simplemente de una mayor democracia porque hay un mayor conocimiento y consecuentemente habrá elementos o mayor número de elementos para votar con mayor claridad y conciencia. La integración de las listas de los partidos para sus candidatos plurinominales al Senado de la República ha generado también una gran polémica y una gran discusión, pero quizá el caso más relevante es el de Napoleón Gómez Urrutia, el exlíder minero que fue incluido en la lista del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena que apoya a Andrés Manuel López Obrador. Resulta que Gómez Urrutia está desde hace ya 12 años en Vancouver, Canadá, literalmente perseguido por la justicia debido a la acusación de un desvío de 55 millones de pesos del fondo de los ahorros de los trabajadores mineros. Veamos qué dijeron los senadores del PRD al respecto. No solamente son los 55 millones de dólares que les robó a sus representados, sino que hay una serie de señalamientos que lo ubican como una persona, por supuesto, sin moral y que de ninguna manera reuniría los requisitos para ser candidato al Senado. Lo que pretende Andrés Manuel López Obrador es darle fuero, ese fuero mal entendido, ese fuero mal aplicado. Y la verdad es que sorprende la actitud de López Obrador tratando de protegerlo de esa manera, aun cuando se tienen todos estos antecedentes. Andrés Manuel se ha referido en varios momentos a el basurero de la historia, pero justamente él hoy está conformando ese basurero de la historia, hay que decirlo de esa manera. Pero no solamente hablaron de este tema y censuraron esta postulación de Gómez Urrutia, los senadores del PRD, también los del PRI opinaron al respecto. Es una burla para los trabajadores de México, pero también especialmente para los trabajadores mineros de nuestro país, en el cual ellos saben que el personaje al que me refiero, que es Napoleón Gómez Urrutia, tiene pendientes con la justicia. Y finalmente no ha hecho ni ha aclarado los más de 55 millones de dólares que les debe en el reparto justo a nuestros trabajadores mexicanos, especialmente al sector minero de México. Es lamentable esta posición, es lamentable la decisión del candidato presidencial de este partido de Morena, porque con ello pues estamos viendo prácticamente el postulado que él mismo ha declarado de darle amnistía a los delincuentes. Y en ese sentido, la decisión que toma Morena y su candidato presidencial es de hacer realidad ese rayo de locura y no de esperanza, al darle amnistía a los delincuentes y protegerlos. Y los senadores de la coalición por México al frente salieron en la defensa de Ricardo Anaya frente a las acusaciones en su contra por una presunta trama de triangulación de recursos para lavar dinero con unos terrenos en los cuales se hizo la venta de una nave industrial. Veamos. Yo creo que es muy claro que el cometido de seguir atacando a Ricardo a partir de este tipo de noticias, de este tipo de conferencias que dan estas personas, cuando todos sabemos que si tienen las pruebas pues tienen que ir a la autoridad, de otra manera pues es una difamación, pero lo hacen con el propósito de que algo quede en esa difamación, para deteriorar la imagen de quien está compitiendo por la presidencia de la República y evidentemente va para arriba. Ya la disputa de Ricardo Anaya es por el primer lugar. Entonces eso no gusta a quien ya quedó en tercer lugar y claro que no gusta a quien ya se siente como presidente de la República y puede tomar decisiones como las que está tomando. Y en el Senado se firmó la Carta de la Tierra en un acto encabezado por la senadora Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de esa Cámara del Congreso de la Unión. Esta firma, este pacto se realizó con la organización Quibernus que agrupa a jóvenes líderes en todo México y el mundo que buscan un cambio radical en la sociedad y en nuestro planeta. La senadora del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, firmó este martes la Carta de la Tierra que presentó el colectivo Quibernus. En el documento se establecen principios fundamentales cuyo propósito es formar una sociedad justa, sustentable y pacífica en el siglo XXI. La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos, una declaración de principios fundamentales para la construcción de una sociedad más global, más justa, más sostenible y más pacífica, no que nadie puede estar peleado con eso. Así que yo les hago una invitación y un llamado a que todos podamos ser muy vocales con este tipo de temas. En este documento se promueve el respeto y el cuidado de la ecología, la democracia y la no violencia y en conjunto con Quibernus busca transformar positivamente la vida de las comunidades de todo el país, en especial cuando estamos por iniciar una nueva etapa en la vida democrática de México. Este contexto también nos permite cuestionarnos y reflexionar sobre varios de los temas que son importantes, pero uno fundamental siendo, por supuesto, pues este tema del medio ambiente, del estado de nuestro increíble planeta y cuál es el camino que debemos de tomar como juventud, como legislador. Es el momento de ir a la entrevista de mi compañero Víctor Sánchez Baños. Muchos legisladores se quejan de que se les cuarta su libertad de presentar iniciativas o incluso de poder hacer intervenciones si no es bajo el dominio de sus reacciones parlamentarias por una parte o sobre el esquema general del Congreso de la Unión. Ante eso, los diputados federales piden un poco más de apertura y de eso va a platicar con nosotros la diputada Eloisa Talavera de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional. Es una iniciativa pues muy importante para poner los temas en la agenda política. realmente no solamente que el Ejecutivo sea quien tenga la facultad de presentar una iniciativa preferente, sino que también los diputados federales a través de los grupos parlamentarios. Esto es importante para que temas que son relevantes y que a veces por la coyuntura política no alcanzan el consenso y no se discuten, no se logran poner, posicionar como un tema relevante. esta sería la manera de que al menos cada grupo parlamentario tuviese un tema que se presente como iniciativa preferente para que se forme parte de la agenda política, se discuta en ese periodo y se aprueba o se rechace, pero que finalmente los grupos parlamentarios tengan la posibilidad de presentar temas relevantes. Esto hubiese sido, por ejemplo, si se hubiese presentado como iniciativa preferente una reforma fiscal distinta a la que tenemos ahora, hubiésemos tenido la oportunidad de debatir y quizás convencer y no simplemente que son temas que quedan de lado o temas como la, o otro tipo de temas como también estuvimos presentando, por ejemplo, zonas económicas estratégicas para el tema de frontera norte de México y simplemente pues son temas que no se discutieron. Entonces, esta iniciativa da, brinda esa posibilidad. Entonces, la verdad es que nosotros la vemos con muy buenos ojos y quizás hagan mucho más interesante el debate en el Congreso en las próximas legislaturas. Los mexicanos necesitamos un poder legislativo ágil y eficaz. Para ello es fundamental que también nuestros representantes populares, concretamente en la Cámara de Diputados, tengan mayores libertades, que tengan una posibilidad de presentar también sus iniciativas y que también se les dé seguimiento. Muchas de las iniciativas se quedan en la congeladora y solamente a aquellas que a la fracción parlamentaria o por otra parte al Congreso en general les interesa, son los que le dan cabida a la discusión general. Por eso es fundamental que los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, puedan tener ese cauce para expresarse por una parte y no nada más estar de acuerdo con su fracción parlamentaria, sino con los intereses de todos los mexicanos. Gracias, Víctor. Y ahora toca el turno de Alicia Salgado, nuestra especialista en temas económicos y financieros. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Hoy vamos a platicar de una iniciativa de ley que propuso el senador Rarios, el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, y que busca modificar la ley de sociedades mercantiles con el objeto de que todos los empresarios que vendan una parte de sus empresas, así sean sociedades anónimas, tengan la obligación de enterar la venta de acciones o de partes de las acciones o de porciones representativas o del grupo de control al registro de comercio electrónico de la Secretaría de Economía de Personas. De esta manera, supuestamente, podrían tener un control más claro del cambio de propietarios y constatar que las empresas efectivamente existen, información que podría ser compartida con el sistema de administración tributaria y también con autoridades judiciales. Todo parece lógico cuando uno piensa, por ejemplo, en las recomendaciones que estableció el Grupo de Acción Financiera a finales del año pasado, en el que señala que la proliferación de empresas fantasma es el medio más común utilizado por empresas y empresarios para evadir el pago de impuestos o para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. En estas circunstancias ha generado una fuerte reacción también por parte del sector privado no porque tengan miedo del registro en sí mismo, sino que este proceso se lleva a cabo a través de los notarios, de los federatarios públicos que lo inscriben en el registro notarial, en las actas notariales y dan aviso al registro electrónico de la Secretaría de Economía. Pero puede pasar meses. Tener las empresas registradas y saber que existen es importante saberlo, pero fíjate que en las condiciones actuales de inseguridad y violencia que vive nuestro país, un registro, pues vamos, hasta el del INE, lo encuentras en las sábanas y los padrones vendidos en Tepito. Imagínate lo que puede ocurrir con un registro electrónico de empresas donde estén los nombres de las personas que compran y venden esas empresas. Hoy, por ejemplo, cuando tienen una cuantía relevante se lo notifican a la COFESE y la COFESE tiene que dar autorización para que se dé la venta o fusión de una empresa. Pero en este caso necesitarías tener un sistema de encriptamiento a prueba de hackers rusos para evitar que pudiera ser utilizado por aquellos que a veces utilizan la información para cometer actos de corrupción o también para extorsionar o para violentar la vida física de las personas. Creo que sí es un tema delicado. La propuesta del Consejo es que se le dé un tratamiento similar al del secreto bancario para que la información pueda ser solicitada si o solo si una autoridad judicial está de por medio. En fin, creo que es una discusión que va a ser larga, que va a tener cambios. Puede pasar el Senado, pero le falta todavía la Cámara de Diputados. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Nos acompaña hoy en el foro de ADN 40 el senador Isidro Pedraza. Él es el presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria y también secretario de las Comisiones de Hacienda y de Asuntos Indígenas. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Senador, estamos prácticamente en el último tramo de esta legislatura y quedan muchos, pero muchos pendientes. Pero cada partido tiene su particular, digamos, tema o temario de interés. El PRD, que es su partido, ¿qué es lo que quiere sacar? ¿Qué quiere que no se quede en el tintero en esta legislatura? Bueno, algo que nos preocupa bastante tiene que ver con la Ley de Seguridad Interior. Ha habido un vacío en el tema del sistema nacional anticorrupción. No hemos hecho los nombramientos. Y en esa parte queremos poner nosotros el dedo en la llaga. Poder, aparte de que interpusimos una reforma, una inconformidad en contra de esta Ley de Seguridad Interior, la controversia constitucional. Nosotros estamos viendo poder hacer una reforma, una propuesta legislativa que le dé certeza al 102, que es el que permite la elección de un fiscal independiente. Y luego vamos también a proponer una Ley de Seguridad Interior que tenga que ver con conceptos muy claros, no como los que hoy se están manejando, que atropella los derechos humanos. A ver, senador, para ir por partes, empecemos por un lado con Seguridad Interior y después nos vamos con la parte del sistema anticorrupción. ¿Qué es, en primer momento, lo que no le ven bien los senadores del PRD a la Ley de Seguridad Interior? Uno, no tenemos facultades legislativas para legislar en materia de seguridad. Así, llámese en seco, la seguridad. Luego, se ha establecido un concepto de seguridad interior tomado de la, dijéramos, interpretación de lo que hacen los norteamericanos en sus temas de seguridad contra ataques terroristas y lo quieren acomodar en el texto constitucional y dicen que ahí hay facultad para hacerlo. Entonces, no tenemos esa facultad. Dos, necesitamos hacer una reforma a la Constitución para tener facultades a esto. Luego, necesitamos hacer una propuesta de ley de seguridad interior que no atropelle los derechos humanos. Uno, que no supedite al ámbito estatal y municipal, al ámbito federal, que es una de las cuestiones más controvertidas de esta ley. O sea, un gobierno municipal tiene que entregarle sus recursos y su policía al mando federal cuando se establezca una circunstancia de urgencia en el país o un gobierno del Estado, tiene que supeditarse al mandato que trae el comisionado de las fuerzas federales cuando interviene en un Estado. ¿Se parece un poco al tema de si es el mando único o mando mixto en lo que tiene que ver con lo que serían las facultades de cada nivel de gobierno? ¿Voy por ahí? Sí, hay una violación al 115 particularmente. Cuando el gobierno estableció el mando único, también asumía que tenía que desaparecer la policía municipal y entonces dejan a los municipios sin la posibilidad de tener sus elementos de seguridad pública. Por eso nosotros establecimos el concepto de seguridad mixta, mando mixto, donde sea tanto policía estatal como municipal las que estén coordinadas en un mando que les permita. Establecíamos incluso que habría que establecer un parámetro de población en los municipios para decir que poblaciones menores de 15 mil habitantes podrán contar con su policía. Poblaciones que rebasen de 5 mil a 25 mil habitantes habría que establecerse para coordinarse en el mando mixto. Habría que establecer parámetros para que les diéramos la certeza a la población. Esto tampoco fue discutido, son temas que están ahí congelados y hoy cuando se declare una emergencia social le dirán a la policía oye te vas a coordinar con el general fulano de tal del ejército que viene a tomar control de la región de Pachuca o de Tulancingo o de... Hidalgo que es su estado. Sí, 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 por eso pongo los ejemplos. En ese sentido ellos tomarán el control de esto. Entonces la policía estatal también coordinada tendrá que sumarse al mando federal. Nos queda la parte del sistema anticorrupción, senador. ¿Qué le hace falta al sistema anticorrupción? ¿Qué va a hacer el PRD para que este sistema, para que se consolide, para que funcione, para que quede completo? Bueno, nosotros ya hicimos una propuesta para reformar el 102. Hay un colectivo y colectivos sociales que han dado una serie de herramientas para poder nombrar las fiscalías. ¿Cuál va a ser el concepto de la nueva procuraduría o la nueva fiscalía para que entonces podamos tener la certeza de que se va a investigar el delito, que habrá productividad? De tal suerte que sí necesitamos nosotros dotar de nuevas herramientas, un concepto nuevo a estas áreas de la procuraduría, del combate a la corrupción, porque tenemos una fiscalía anticorrupción que no está funcionando. Luego en la Procuraduría de Justicia tenemos un fiscal para que combata los actos de funcionarios que desvían recursos públicos en los procesos electorales, pero luego resulta que los corren del cargo cuando investigan de más. Entonces, creo que nosotros tenemos que tomar medidas con mucha responsabilidad para hacer en nuestro cuerpo de la Constitución las reformas que nos permitan tener un fiscal independiente, que no sea comparsa ni compadre de nadie y que sí esté obligado a representar a la sociedad, a los intereses de los mexicanos y poder combatir la corrupción en nuestro país. Por último, senador, se nos acabó el tiempo. ¿Usted cree que salga en este periodo o la verdad lo ve lejos? ¿Usted cree que será otro congreso el que apruebe lo que sería ya la integración de la Fiscalía General, el Sistema Nacional de Anticorrupción y que concrete ya la Ley de Seguridad Interior y lo que sería la Ley del Mando Único, Mando Mixto? Yo creo que vamos a avanzar en los temas de Fiscalía, en los nombramientos que faltan en este sentido para tener cuando menos el órgano ciudadano que debe de empezar a consultar, constituir y proponer al fiscal general y creo que sí va a haber pasos. Ya se pronunció el precandidato de PRI en este tema, ya se pronunció Ricardo Anaya precandidato de México al frente, que es donde yo estoy, y no hemos sabido del precandidato de Morena que lo haya ya suscrito, pero creo que entonces ya hay una voluntad más o menos manifiesta que puede orientar a que se camine. Y yo creo que podemos terminar en este mes de abril con acuerdos en ese sentido y si se requiriera, de acuerdo al resultado de las elecciones, un periodo extraordinario para poder resolver el tema del gobierno de coalición y otras cosas que están pendientes ahí que se van a requerir avanzar más adelante. Muy bien. Pues, senador Isidro Pedraza, presidente de la Comisión de lo que sería la autosuficiencia alimentaria, secretario de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Asuntos Indígenas, muchísimas gracias por charlar con nosotros sobre lo que son estos tres temas fundamentales que le interesan al PRD, que salgan y que avancen en lo que queda de este periodo de sesiones de esta legislatura. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, una oportunidad muy importante y nos faltó tiempo, pero son temas que vamos a poder hablar seguro más dentro de lo que vaya dándose en esta legislatura. Senador, muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias a usted por acompañarnos aquí en Desde las Cámaras. Lo sabe usted, el único programa que se ocupa exclusivamente en la tele abierta mexicana de los temas del Congreso, de los temas legislativos, lo que pasa en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los congresos locales. Lo esperamos la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Gracias.